Música Escribo estas palabras para decirte que te quiero Porque frente a frente no pude, simplemente no me atrevo Me tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Más que intento no puedo, reemplazarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad yo no te quiero Sufro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufro, y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca no te pueda yo abrazar Sufro Tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Más que intento no puedo, expresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad yo no te quiero Sufro Sufro, y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca no te pueda yo abrazar Sufro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufro 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 S'for Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro es un vacilón No usa gasolina, lo tanqueo con rona Y pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Tiene buen arranque, nueva batería Él no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le fallan los cambios Si hundo la chacleta, se para el eje mando Pipiripi, pipiripi, pipiripi